Las lluvias provocadas por dos tormentas que azotaron ambos lados de México han dejado al menos 47 fallecidos y amplios estragos, sobre todo en el sureste mexicano, donde miles de turistas quedaron varados en el balneario de Acapulco. La cifra de fallecidos por el doble golpe que significó desde el fin de semana la llegada del huracán Ingrid por el Golfo de México y la tormenta tropical Manuel por el Pacífico pasó en las últimas horas de 38 a 47. Esto lo informó el martes en Radio Fórmula el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El funcionario federal dijo que la mayoría de las víctimas mortales se registraron en el estado sureño de Guerrero, donde también se localiza el puerto de Acapulco, el cual está incomunicado según palabras del propio Osorio. Hasta 60 mil turistas, muchos de los cuales proceden de la Ciudad de México, se quedaron en Acapulco sin posibilidades de retornar a sus lugares de origen, luego de que el aeropuerto fuera cerrado por inundaciones y las carreteras se mantuvieran hasta el martes sin posibilidades de transitar por bloqueos que dejaron diversos deslaves tras las lluvias lanzadas por Manuel. Manuel tocó tierra el domingo como tormenta tropical e Ingrid el lunes. Ambas comenzaron a debilitarse tras entrar a territorio mexicano, pero aún provocaban fuertes lluvias en varios estados del país. El Sistema Nacional de Protección Civil decretó alerta en seis estados luego de que los remanentes de Manuel ganaron fuerza y dieron origen a una depresión tropical, la cual se prevé evolución y atormenta tropical. La alerta azul permanece en el norte de Baja California Sur y sur de Sonora. Los municipios de Sonora que se encuentran en alerta azul son Guaymas, Empalme, Cajeme, Echojoa, Benito Juárez, Guatabampo, Álamos, Quiriego, Rosario de Tesopaco, Bacum, San Ignacio Río Muerto y Yecora. Esta tarde los remanentes de Manuel se reintensificaron a depresión tropical, lo cual se ubica a 120 kilómetros al oeste de Mazatlán, Sinaloa, favoreciendo persistencia de lluvias de fuertes a torrenciales en el centro occidente del país. Se prevé que a las 01 horas, hora del centro, del 18 de septiembre, Manuel evolucione a tormenta tropical y se ubique en el mar a 150 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.